Y a bailar con Sinema esto que suena Así Me cansaba de las malas decisiones Ilusiones falsas y lo mal de amores Pero cuando se siente bien Qué linda se me pone Por eso Hoy estamos a salir pa' sala cabrón Ponerse la combi que compró en el mall El colorcito que le dejó el sol La música high bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pega Por eso Hoy estamos a salir pa' sala cabrón Ponerse la combi que compró en el mall El colorcito que le dejó el sol La música high bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pega Y vamos al calle Te tiran pa' que te caches Toma caos por el solache Tú quieres que yo te tache Tache y palpache Te tiran pa' que te caches Toma caos por el solache Tú quieres que yo te crache Hoy estamos a salir pa' sala cabrón Ponerse la combi que compró en el mall El colorcito que le dejó el sol La música high bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quién pega Dale cintura Mira Mueve la cintura mami Mueve la cintura Y cómo se llama tu orquesta Cintura Diles que no te ha decidido Que no sabes lo que está en el marido Diles que nos vemos seguido Y que no hiciste aunque no me has seguido Y cuando estás más sola Este tratador no te valora Vea cómo sabes la hora Y dile que bailando te conocí ¿Qué? Cuéntale Dile que esa noche me quieres ver ¿Qué? Cuéntale Dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Que me huela tu perfume noche, baby Que no te conocen Y dile que bailando te conocí ¿Qué? Cuéntale Tú Siempre encima de mí Cuéntale Dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Y me huela tu perfume noche, baby Él no te conoce Cántalo fuerte Otra Otra noche Otra Aunque yo no te dote Otra Otra noche Otra Aunque tú duermas con él Otra Otra noche Otra 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 Cuéntale 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 Deja de mirarme Buscando pretext Tengo una vida nueva Otra 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 Gracias por ver el video.